Así que ahí está el mensaje y ahí está la petición respetuosa para que el gobernador Juan Pablo García Jiménez deje de estar viendo solamente enemigos y cualquiera que se presente en esta plaza pública. Para nosotros no es nuestro enemigo, tal vez lo sea para el PAN que está demandando su juicio político, tal vez lo sea para otros partidos, pero para nosotros que incluso muchos militamos en su momento y luchamos dentro de Morena, le decimos no es nuestro enemigo ni tampoco queremos que sea nuestro amigo. Somos ciudadanos dignos exigiendo su intervención de manera respetuosa por parte de las autoridades, no tan solo del gobernador, que eso ya es muy conocido. Estamos en espera y nosotros lo único que podemos seguir haciendo es manifestándonos conforme al plan de lucha que se les dio a conocer oportunamente tanto a ellos como a la opinión pública a través de ustedes. ¿Hablan de una huelga de hambre? Pues imagínense, si no llegan a solucionar, ya llevamos varios meses, son casi un año de esta situación y no hay una respuesta, a pesar de que los montos en cuanto a nuestra organización son verdaderamente ridículos ante los montos generales. Son 7 millones. Habíamos dicho cómo es posible que para un festejo se gaste tantos millones y no se cumpla con las obligaciones que tiene el Estado, donde resolvería muchísimas problemáticas de las personas de la tercera edad. Sobre todo eso, cuando se trata de personas que trabajaron durante muchos años y ahora son adultos mayores, ¿no? Sí, eso es lo grave, eso es lo verdaderamente dramático. Están esperando que nos muramos, ¿no? Porque en realidad ya todos tenemos arriba de los 60 años, 60, 70. Y bueno, son personas que hemos insistido, trabajamos durante 35, 40 años en el aula. Nosotros sí trabajamos para devengar lo que nos pagaron.